Hojas de calendario que van como los años, cayendo en el vacío de la desilusión. Vuelan como palomas, llevando el desengaño a otros cielos pintados de nueva ilusión. La nieve de los años untó nuestros labios y juntos recordamos las horas del ayer. Amor que fue en mi vida, hojas de calendario, hoy solo existe un cobre con cartas de mujer. Tu voz quedó en la noche como lluvia en silencio, trayendo la añoranza de una vieja canción. Y se esconde tu sombra como llanto en el fuego y la noche callada tiembla en el corazón. La nieve de los años untó nuestros labios y juntos recordamos las horas del ayer. Amor que fue en mi vida, hojas de calendario, hoy solo existe un cobre con cartas de mujer. Tu voz quedó callada como lluvia en silencio, trayendo la añoranza de una vieja canción. Y se esconde tu sombra como lluvia en silencio y la noche callada tiembla en el corazón. Y se esconde tu sombra como lluvia en silencio y la noche callada tiembla en silencio. Y se esconde tu sombra como lluvia en silencio y la noche callada tiembla en silencio.